Dios en Xaniabo, Ixamalaya, Ayisemane, Itomsaila, Inapo, Martín Javier Vilches Armenta, Guatabampe Ponejompe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Javier Vilches Armenta, soy del municipio de Guatabampo. Recibo un cordial saludo en mi lengua materna y ahora me mayo. Los motivos por los cuales debo ser acreedor al Premio Estatal de la Juventud 2019 es por mi gran entrega y dedicación a nuestros usos y costumbres. Siendo así danzante de pascola, músico tradicional, perteneciente a la cofradía de los fariseos como flautero tradicional en la comunidad de Naobaxia, Guatabampo, Sonora. De igual forma, me gustaría ser un gran ejemplo para los jóvenes participantes de nuestros usos y costumbres para poder reforzar nuestra lengua materna y así no terminar con nuestras tradiciones. Muchas gracias. Dios en Xokoreut desea.